¿Qué tal amigos? Estaba tratando de salir de lo que es esta maravilla del lugar Este campo de golf que es el jaguar en el Yucatán Country Club No tienen ni idea que belleza, que paisajes, que bien diseñado está Las instalaciones son maravillosas, son de primer mundo Yo de verdad les quiero recomendar que tomen mucho en cuenta a Yucatán, a Mérida en este caso Como destino para todas sus convenciones y eventos que puedan organizar Esto es lo más cercano que conozco al paraíso, de verdad se los digo No dejen de visitar Yucatán, por favor Un saludo